Cuando en la competencia el piano no se había sacado a flote, yo recuerdo muy bien que ese piano lo teníamos encaletado detrás de la torna de mesa del sabor estéreo. El piano se saca a flote y de que la gente se da de cuenta de que en el piano se graba, es por medio de que en la competencia ese día para render y sabor estéreo prohibieron el micrófono. Recuerdo yo que se ya prohibieron el micrófono, no podía hablar ni Alfred cuando era el DJ, si no me equivoco, ni el Dottie en Vega. Entonces cuando prohibieron el micrófono, recuerdo yo que el bovina de Barranquilla fue cuando grabó estas palabras, manco o pohondo. Pero él la grabó en el piano, pero el piano no lo habían sacado a flote, el piano estaba escondido. Cuando le tocó el turno al sabor, el bovina grabó esas palabras, manco o pohondo. Entonces cuando era el parrandero, escucharon eso, ellos cuando le tocó el turno a ellos, ellos comenzaron a hablar por micrófono. Y llegaron los del baila, ajá, compa, si el micrófono no lo prohibimos, ¿por qué usted está hablando por micrófono? Y luego cuando dijeron, no, que el sabor también está hablando por micrófono, que sé qué. Y luego cuando uno acá, luego cuando se le dio, no, aquí no se hablaba por micrófono, aquí se está hablando por esto. Y luego se sacó el piano a flote, que se alzó, que el bovina lo alzó con los brazos. Manco o pohondo, manco o pohondo. Y luego cuando todo el mundo quedó mamando y todo el mundo vio, ¿sabes nada qué? Luego cuando salió el piano, ese a flote. Eso se lo recalco ahí a mi hermanito Baba, porque es algo que a mí nunca se me olvida. Tuve presente ahí, como dice el Baba, si fue en el año 90, 91, tenía yo 10 o 11 años, recuerdo yo. Pero eso nunca se me olvida, eso lo tengo ahí en la mente como si hubiera pasado ayer. Porque recuerdo yo que eso fue para Nero, para fiestas de la popa. Recuerdo que tocábamos en la popa y el día siguiente nos tocó competir en la Candelaria con el parrandero. Y si no estoy mal, después de que el bovina hizo ese show, si no estoy mal, creo yo que el pianista que hubo en esa hora, si no me equivoco muy bien, mi compadre Pérez, si está escuchando este audio, que confirme eso. Creo que hubo el Pérez, que es uno de los primeros que se destacó como pianista.